Estamos en corte comercial, regresamos en 5 minutos. Yo me empecé a sentir rara, empecé a sudar mucho y después del sudor, una taquicardia y ya no me termino de sentir bien. Yo no sé cómo ando de la presión. ¿En este brazo? Sí. Mejor se lo voy a bajar. Perfecto. Para que no esté en la tex. Toma el condición. No. Ya te lo he hecho. Lo voy a tomar aquí. Admitiendo que no le ha sido fácil enfrentarlo en el día de hoy, ¿qué es su relación? Para mí es muy difícil porque no me considero mediática. Gracias. Gracias, doctor. Huchazo. lo voy a apretar un poquito su dedito bueno, les comento su presión está baja su presión tiene 90-60 la normal es 120-80 entonces si hay una diferencia y su glucosa está en 135 no debe de pasar de 120 vamos a suponer que es porque desayuno ruta y lo que me comentan pero no tiene que estar tan alto porque no debe de pasar de 120 aún así ya viene a comer exótica que cantaba y pollo ¿quién trajo estos panes? me bajó la presión ¿pero ya mejor? sí, 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 me siento mucho mejor yo lo sabía ¿qué dice Yari que cuánto tenías? 90 y pico resulta que desayune hot cakes con un café y dice Pedro a ver, explica Pedro sola lo que me explicaste a mí lo primero que me dijo la madrastra cuando yo desayuno eso me siento como te sientes tú igual yo y entonces llegó Pedro y lo que le dijo platica o sea, el café no tengo ninguna razón no te vayas a ahogar acaba, acaba los hot cakes son un madrazo de carbohidrato que te sube el azúcar brutal pero la combinación con la cafeína algo sucede ok si yo me tomo un café si yo me tomo un vaso con leche no pasa nada pero yo no me tomo un café y me gusta la leche y dos horas después una temblorina ¿y no te deberían de llevar a tu hogar? no, no es pasajero ok como la soledad como la vida la soledad decía Manina, vienes de pollito decía el loco Valdés pía, pía el pollito ¿cuál es la canción de cuando Chole viaja en camión? bueno, aquí estamos la soledad bueno, ahorita venimos